Hola, bueno, hola, hola, bueno, estamos viendo este video grabado, son las 16 horas, sigo todavía en el Parque Centenario aquí en Buenos Aires, la ciudad, la verdad que una alegría tremenda, ya mucha gente ya se ha ido, yo me quedo algún ratito más o algún grato más, vamos a ver, bueno, como sabrán, campeón del mundo argentino, que alegría, que bendición, que bendición y que alegría. Una Argentina que venía controlando hasta los 80 minutos de juego, después que vino el gol de Mappé, el segundo gol de Mappé, nos fuimos a la larga, otro gol de la Caloneta, de la Abicelete, otra vez cuando pensábamos que no había penales, nos empata Francia, la verdad que Argentina, no sé si van a coincidir conmigo, pero Argentina sufrió a la Uruguaya. Como la sufrimos nosotros, así que bueno, pero lo más importante, qué alegría, qué bendición, que Messi, Messi y todo el equipo hayan ganado la Copa del Mundo y hayan coronado la tercera estrella, la tercera estrella, tras la de 78, la de 86, la de hoy, qué alegría, qué emoción, mire, mire, bueno, gente, Argentina jugó bien, primer tiempo, segundo tiempo, como verán, cayó un poco de nivel, en la larga hubo susto, está bien, hasta los penales y bueno, ya está, se terminó el Mundial, se terminó el Mundial, alegría en Argentina, alegría a todos los argentinos, en familia, con amigos, abrazos, besos, la verdad que fue un día histórico, la verdad que este viaje, perdón, este viaje, este viaje valió la pena, valió la pena venir, muy contento, muy contento, ya tenemos fotos acá de ayer, bueno, más la de hoy, y la que quede para mañana y martes, así que bueno, seguimos acá, no nos vamos a Uruguay, no me vuelvo a Uruguay hoy, ni tampoco mañana, mínimo el martes, por esta locura, hay que seguir, hay que seguir acá, hay que seguir, así que bueno, a seguir paseando, cuando venga algún colectivo, a seguir paseando y vamos arriba, le mando un abrazo y nos vemos en cualquier momento.